Pese a las advertencias de varios sectores que urgen por una ampliación presupuestaria para el Estado, el Congreso no tiene previsto convocar a sesiones extraordinarias de trabajo durante la próxima semana. Por no existir consenso en la aprobación de la ampliación presupuestaria, la Comisión Permanente aún no analiza convocar a sesión extraordinaria la próxima semana. Espera que la oposición acepte discutir y aprobar los préstamos y la ampliación presupuestaria para lograr avanzar la agenda legislativa. No hemos llegado al punto de los acuerdos en general, es decir, yo calculo que vamos a tener dos, tres días o más en el tema acuerdos, ir saliendo con las leyes de una en una, pero si podemos ir saliendo de una en una, pero varias, de un solo sería exitoso. Pese a que la bancada patriota anunció finalizar la interpelación del ministro de Gobernación con la condición de aprobar únicamente los préstamos, la bancada oficial pretende negociar la ampliación presupuestaria. Con imágenes de Leonel Budiel, reporta para Noticiete, Marvin García.